mi gente bonita como están ustedes les doy bendiciones en el año 2021 bienvenido el 22 2022 así está la ciudad donde yo vivo tranquila ustedes ven con tranquilidad vamos a recibir el nuevo año por acá en una ciudad de new jersey todo tranquilo salimos a comprar un pollo que vamos a comer todo tranquilo con este asunto del cob y no nos vamos a poder reunir con la familia pero aquí estamos vean mis queridos amigos deseándoles feliz año nuevo 2022 aquí por acá todo tranquilo vamos a ver y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.